Mulo dramático, dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, ¿cómo me saca el estrés? Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita Quita, que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, lo que yo quiero no es un pico, quiero un Picasso, mua Quieres que besarte despacio, lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves, no creía en el amor, pero ahora creo otra vez De mágica, una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química, hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte toda la noche Su nombre tú vas a borrarme después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh, porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae, quiero que me tires todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve, quiero ver cómo te mueve Quiero que conozca mi tatuaje, vámonos de viaje, ligero equipaje Cero camuflaje, no compro personajes, sacate la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese vago que nunca me supo entender Ahora me la paso el cien, dígale que dolió pero que yo ando a te Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex Ex, ex, oh 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 Te voy a tratar tan bonito Que te vas a olvidar de tu ex Ay Lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien Diego, me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Lo que yo quiero no es un pico, quiero un picasso, mua Que arte hay que besarte despacio, lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves No creí en el amor, pero ahora creo otra vez De mágica Una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química Hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte Toda la noche Tu nombre y tú vas a borrarme Después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae Quiero que me tire todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve Quiero ver cómo te mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje Ligero equipaje, mi amor Cero camuflaje No compro personajes Y sacaste la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese bajo Que nunca me supo entender Ahora me la paso bien Díganle que dolió pero que yo ando ater Ater Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferres Ater Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferres Brrr Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Porque algo tiene en tu boquita Quita Que su recuerdo me lo quita Quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex Ex, ex, oh 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 Te voy a tratar tan bonito Que te vas a olvidar de tu ex Ay Lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, como me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas La vamos a pasar muy bien Dice Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita Quita Que su recuerdo me lo quita Quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Lo que yo quiero no es un pico Quiero un picasso Muah Que arte es que besarte despacio Lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves No creía en el amor Pero ahora creo otra vez Es mágica Una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química Yeah Baila Mi amor Dímelo Me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte Toda la noche Su nombre Su nombre tú vas a borrarme Después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita Quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex T-t-t-toda la nena bailando reggae Quiero que me tires todos los poderes Quiero ver cómo es lo bien que te mueve Quiero ver cómo te mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje Quiero ligero a que pague mi amor Cero camo Un flag que no compro personas Dime un beso pa' olvidarme de mi ex Dime un beso pa' olvidarme de ese bajo que nunca me supo entender Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita Quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex Ex, ex, oh 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 Te voy a tratar tan bonito Que te vas a olvidar de tu ex Ay Lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, como me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas La vamos a pasar muy bien Dice Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Que esto es nuevo pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita Quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Lo que yo quiero no es un pico Quiero un picasso, mua Quieres que besarte despacio Lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves No creí en el amor pero ahora creo otra vez Eres mágica, una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química Hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte Toda la noche Su nombre tú vas a borrarme Después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero es mucho más que sex Oh Porque algo tiene en tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Tu, 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 baila nena bailando reggae Quiero que me tires todos los poderes Quiero ver como es lo bien que te mueve Quiero ver como este, como este mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje Quiero equipaje, mi amor Cero camuflaje, no compro personajes Sucate la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme De ese bajo que nunca me supo entender Ahora me la paso bien Díganle que dolió pero que yo ando aterre Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferre Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferre Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero hay mucho más que sex Porque algo tiene en tu boquita Que su recuerdo me lo quita Dame un beso pa' olvidarme Pa' olvidarme de mi ex Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Ay Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien Diego, me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que quieres Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero hay mucho más que sex Porque algo tiene en tu boquita Porque algo tiene en tu boquita Quita Que su recuerdo me lo quita Quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey Lo que yo quiero no es un pico Quiero un picasso, mua Que arte hay que besarte despacio Lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves No creía en el amor pero ahora creo otra vez Eres mágica Una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química Hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte Toda la noche Su nombre tú vas a borrarme Después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero hay mucho más que sex Porque algo tiene en tu boquita Quita Que tu recuerdo me lo quita Quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Tu, 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 tu Baila nena bailando reggae Quiero que me tires todos los poderes Quiero ver como es lo bien que te mueve Quiero ver como este, como este mueve Quiero que conozca mi tatuaje Vámonos de viaje, ligero equipaje Mi amor, cero camuflaje No compro personajes Nada que sacaste la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese vago que nunca me supo entender Ahora me la paso bien Dígale que dolió pero que yo ando aterre Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferrer Quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferrer Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Ey, que esto es nuevo pero hay mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita Que su recuerdo me lo quita quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex X, 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 X